¿Cambiará de rumbo la administración Trump en su postura sobre el Acuerdo de París contra el Cambio Climático? Según el Wall Street Journal, los representantes estadounidenses que han participado en una reunión ministerial sobre el cambio climático en Montreal han dado a entender a sus homólogos que retomarían este acuerdo histórico a cambio de revisar algunos de los términos de la participación de su país. Sin embargo, la información fue desmentida inmediatamente por la portavoz de la Casa Blanca, que aseguraba que no había cambiado un ápice la postura de Donald Trump, que el pasado mes de junio anunció que se retiraba del acuerdo por motivos económicos. La anfitriona de la cita, la ministra canadiense de Medio Ambiente, Catherine McKenna, le ha recordado que, al igual que Estados Unidos, queremos crear empleos, queremos crear crecimiento económico y hay una oportunidad de 30.000 millones de dólares ligados a las energías limpias y a la acción climática. Tras China, Estados Unidos es el segundo país con más emisiones de gases de efecto invernadero. La mayoría de los expertos coinciden en que el calentamiento global producirá cada vez con más frecuencia fenómenos meteorológicos extremos, como la oleada de tormentas y huracanes que ha devastado varias islas del Caribe en las últimas semanas. ¡Suscríbete al canal!